Cuando el Grupo Gloria asumió la administración de la empresa Casa Grande por los años 2006 aproximadamente, el sistema empresarial cambió y fueron tornándose o presentándose muchos abusos laborales, abusos en las áreas de trabajo, despidos arbitrarios, abusos con jefes inclusive y la búsqueda incesante del despido arbitrario y la política antisindical. Todo eso los trabajadores la tienen muy claro, la política del miedo, la política del terror, la política del despido arbitrario, apoyada por autoridades, políticas, judiciales y civiles. Realmente ya no se puede percibir una buena administración en esta empresa Casa Grande. También por esos años, 2008-2009, se suscitaron hechos que correspondían a actos de inmoralidad, jefes que por un puesto de trabajo pedían un favor sexual a las mujeres trabajadoras, denuncias que quedaron en el olvido, quejas y denuncias de trabajadoras y trabajadores. Realmente fue escandaloso que se conozca en el ámbito de Casa Grande ese petitorio para poder encontrar un trabajo en el favor sexual. Hoy día, año 2013, insistimos en que la administración de Casa Grande es un caos. Insistimos en que existen actos violatorios permanentes de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los accionistas. Y justamente, la política de contratar o tener hallayeros de gente que ocasione caos en los centros de trabajo, de gente que esté al servicio de aquellas personas que administran esta empresa, es lo que ocasiona un gravísimo problema. Conducta de inmoralidad. Escuchen ustedes estos audios que nos han hecho llegar a este medio de prensa con una clara visión de que ya el miedo se acabó en la empresa Casa Grande. De que el miedo terminó. Y han empezado a mostrar todas las denuncias respecto de este caos administrativo que tiene la empresa Casa Grande. Audios que involucran a ingenieros, a funcionarios, y que basta para muestra un botón, el siguiente audio. Porque son muchos los audios que están llegando, mostrando justamente estas faltas graves dentro del centro de trabajo. ¿Quiénes son los culpables? Ustedes saben. ¿Quiénes son los responsables? Ustedes saben. Por ello, ha llegado la hora de quitarse la venda de los ojos y los tapones de los oídos. El tema empresarial, la administración y los intereses de esta empresa depende de todos los trabajadores cazarandinos y de todos sus accionistas. Escuchemos claramente la inmoralidad que existe en esta empresa. Tócame, tócame, tócame. Hola primo. Hola Inge, escucha Inge. Se dio un percance, Inge. Mis amigas están en su cumpleaños de la liga del mecánico del furgón verde. ¿Sí lo conoces? Ha sido su cumpleaños, dios. Y ahorita tengo una cama, pero no quiere. Ella dice, ya se paltea sola. Puta madre. O sea, las hembras están en su cumpleaños de la liga del mecánico del furgón verde. ¿Lo ha celebrado acá, gong? Anda, gong. Sí, se lo conoces bien, se lo conoces bien. Sí, debilista alma. Oye, sácalo tu voz, sácalo de la liga. Pues estoy intentando, estaba ahí, estaba ahí a la puerta. Oye, ya, 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 ya. Me pasan la voz en cuanto lo tienes. Ya, pero vos voy a intentar, me mostrán. Me pasan la voz, me carita. Ya, las hembras están picaditas. Ya, yo mejor, yo te pongo la movilidad, no te preocupes. La movilidad me pasan la voz, no me compresa. Ya, ya, voy a intentar, Inge, vos. Ya, ya, voy a intentar, Inge. Ya, ya, voy a intentar, Inge, vos. Sácalas tu voz. Ya, ya, pose todo lo posible, ¿ya? Claro, aunque sea un papá, aunque sea un pichuchillo. Ya, 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 sale, sale. Ya, te ha enviado, te amo, te amo. Ya, 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 ya. ¿Está en el cumple, peh? Ya te pasa la voz, ya, ya. Por, 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 por el, por el, por el, por el. Por el, por el, por el, por el, por el, por el, por el. Por el, 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 por el del. Ya, te voy a intentar. No, pero yo te dije, no, puta, es que tú me dices y yo lo transmito a él, puta, y se genera una mentira, pues no, de tu parte. Ah, es que no salió, pero ahí me lo puse. No, ya, pero ya, caballero, pero yo te dije, no. Y es de que, puta, te lo negocio, parece que no salí, no, primo, ya. Allá, ya, Inge, entonces, si lo puedo poner, este, le envíte a buscar, no. Claro, pero yo te lo puse, yo te lo puse, yo te lo puse, ya, no, ya. Ya, ya, ¿te pasa la voz, entonces? Ya, mira, siempre hay tu celular para publicarse, entonces. Sí, yo, pues, me pasa la voz, me llama nomás, me llama, me llama. Ya, ya, ya. Allá, primo. Ya, ingenio, ¿cómo va a ser? ingenio, escúchame, yo, este, a la hora de la comida, yo quiero ir a traerlo, pues, voy y regreso, no, más, o a las 12 con el relevo quiero ir. Ya pe, no hay ni problema Osea yo voy, te lo entrego y yo me vengo ya pe vuelta, me vengo pagando el pasaje Ya no hay ni problema, sal no mas, no hay ni problema Yo me vengo pagando el pasaje ya, ya la hembra te ha pagado ya 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 ya, no hay ni problema, normal, 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 me pasa, me llaman no mas, me llaman Ya si, ya pe, tu ya pe, entras ahi Ya pe, normal, normal, me paga luego no mas pe, me llaman no mas Ya, 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 ya Sin seguridad o no mas? Si pe, por eso te estoy hablando pe, bacan Ya ya ya, listo, listo, ya ya A la una puede ir por lo menos, yo me voy a ir Ya ya ya, esta bien, esta bien, esta bien, esta bien, esta bien Ya ya, ya ya, yo voy a salir a las 12 pelotas que hay en el relevo Ya ya ya, te va nomas, te va, ni de que regresa no me hago pe Si, 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 ya ya Ya, listo, listo Aló Inge, buenas noches, me estas llevando? Este huevon, para saludar, que este pendejo es mierda Acá esta, esta chacra en la, esto el dia pe, le dejame mi celular cargando Si le he visto las llamadas Ay, ya, oye Oye, no, no te vas haciendo mucha buña, huevo, te va enterar el numpi Y te va a levantar, huevo, quedate callado nomas No, 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 estoy callado Huevo, es que huevon, has dicho, quedate callado, huevo, mas te quedan bronca todo, huevole Ah, si pe, tengo callado Oye, por eso pe Oye, como esta semana? Como? Como esta semana? Oye, voy a salir, o de repente el dia se hago en mi moto, pe, en la linea, la voy a salir a dar una vuelta, pues Ya, pues, oye, eh Te vas enterando un culito, huevo, gallero Otro? Claro, este huevo Oye, y que tal la hembra, la hembra, la La, 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 la Si, mas o menos, huevole, no tiene nada mas o menos, mejor, este huevo Ah, si, 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 si Ya cacho, añándose, si cacho Si, no, no pasa nada, huevole, no tiene que levantar, huevo Ah, ya Si Ah, ya, entonces Si, pero, ay, presentale un culo mejor, huevole, huevole Ya, 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 pero te pasa nada, huevole Eh, pero esta semana, huevole, me ha dicho, puta, pero esta semana, como Yo, yo le, yo, yo le enseñe el, el, cogeme el mensaje que me diste Y me dijo, ya, ojala, pero esta semana, los quemandome un culo, me dijo Ah, ya, ya Me haciéndolo un culito, y me, y me paso la voz Es que, como estoy sembrando, en mi terreno, peón, mi terreno hay dos 10 hectáreas Ay, no Estoy sembrando, peón, amigo, recién, eh, traigo los productos, recién desembrados, peón Ah, ya, ya, ya Hay tiempo, peón, ya, pey, te pasa la voz, cualquier, porque cualquier nota, te pasa la voz Bueno, velo esta semana, peón Ya, ya Ya Ya, ya, para acá, para acá Eso Ya, 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 ya Ya ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya ya, ya Ya sabes que, oye Oye, el link se dice que, me importa que no sean hembra así, punto, me importa que sean amiguitas, pedir, lo que venga, lo que venga, primero Ya, ya, tienes que ir mis amigas, peón Ya, peguerón Ya, ya, ya Ya, peguerón Ya, peguerón Ya, este huevo, güey, de la chela no te preocupes, que acá hay 50 casas de cerveza, güey. Ya, ya. De cerveza no te preocupes, tú vente con tus amigas, nada más, te huevo. Ya, pues, vos te voy a hacer lo más posible, entonces, te voy a llamar, te voy a llamar. No, pues, venlo, venlo, llámala tú, que te huevo, llámalo, yo. Ya, ya. Me confirma, me confirma. Ya, ya, más tarde, ya. Unas tres amiguitas, tres, vente con tus amigas, te huevo. Ya, ya, pa' acá, pa' acá. Ya, 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 pa' acá. Ya, sale, sale.